Aquel atardecer, nos pescó el chaparrón, comentando el film que acabábamos de ver. Riendo y de la mano echamos a correr, hasta que anclamos en un viejo portón. La calle desierta, nos dio la sensación, de que solo nosotros veíamos llover. Y el universo, sin pájaros, vacío por hacer. Entonces callamos, ya en plena ilusión. La lluvia paró, y volvimos a andar. Los faroles rielaban en la calle mojada, cuadras y cuadras sin poder hablar. De la tarde oscurecía desolada, no nos podíamos separar. Fuera de nosotros, no existía nada.